Bueno, la tarjeta joven es, propiamente dicha para los chicos, de 14 a 30 años inclusive. Es una tarjeta que se creó por ordenanza en el 2017 y bueno, que ahora se llegó a la firma de los convenios con 14 comercios de la ciudad. Pero bueno, como me decías también fuera de aire, la idea es seguir trabajando con otros comercios que hoy no figuran acá, pero se está tratando de hacer el convenio y charlando con cada uno de ellos, ¿no? Sí, así es. La idea es seguir trabajando con distintos comercios, invitándolos, ya aprovechando este medio, para contactarse, para seguir trabajando con estos beneficios para los jóvenes de Basaviluaz. Bien, ¿cómo es? Contanos cómo es poder llegar al descuento, qué tiene que tener el chico para ir al comercio y decir, bueno, me van a hacer el descuento que figura acá donde estamos viendo. Bueno, el descuento, tenemos que solicitar primero la tarjeta en el área de juventud, en Neira y Urquiza, por la mañana, con una fotocopia de documento. Tiene que tener Ciudadanía de Basaviluaz, digamos. Bien. Y a través, nosotros le brindamos una tarjeta identificatoria, que con esa tarjeta van los días que los comercios hacen descuento y ahí es cuando se lo... le aprovechan para hacer el descuento de esos días específicos. ¿Hay algún grupo especial de chicos entre este rango de edad que pueden obtener la tarjeta o todos aquellos estudiantes que están entre ese rango de edad? Sean estudiantes o no sean estudiantes, que estén de 14 a 30 años, pueden solicitar la tarjeta. Ah, bien, bien. Bueno, no sé si querés nombrarlos o no a los negocios o si te lo acordás a todos o no, si no, no hay problema. Pero lo bueno es que el convenio va a seguir. ¿Cuánto tiempo tiene de duración? ¿Hay un plazo? El convenio firmado hoy tiene de duración dos años y no te lo quiero nombrar a todos porque me voy a olvidar de alguno y no quiero que nadie se ofenda. Eso sí, quiero agradecerles a los que se interesaron... Igual ahora lo estamos viendo en este momento. Igual quiero agradecerles a los que se interesaron desde un principio en dar el sí, así que con ellos estamos trabajando y esperemos que después de esta presentación más comercio se acerque. Bueno, hay un descuento entre un 8 o un 20% me pareció ver, ¿no? Así es, el descuento más alto es un 20% y el más chico es un 8%. Después vamos a estar en unos días más, va a salir un decreto donde va a haber un descuento en la temporada del polideportivo. Qué bueno. Bueno, Emí, felicitaciones y te dejamos tranquilos. Muchas gracias. Somos jóvenes, un programa creado por la ordenanza 507-2017 del Honorable Consorcio del Liberante, que es presentado por el bloque Cambiemos, y promulgado por el decreto 1324-17. La tarjeta de Somos jóvenes está destinada a los jóvenes de 14 y 15 años inclusive, que deberán tener a la domicilio en el ejido urbano municipal. Funcionará como una tarjeta identificatoria que no tendrá que tenerla de descuento en los comercios adheridos. El objetivo de este programa es la participación en la vida pública y en la consolidación de la cultura de la solidaridad y convivencia. Promover el acceso a bienes y servicios públicos privados. Fomentar en los jóvenes el consumo responsable y ampliar las oportunidades económicas y culturales de los jóvenes. Es una política de Estado que obligamos por la duración en el transcurso del tiempo. Asimismo, el municipio a través del área de juventud tendrá el compromiso de seguir firmando convenios con las distintas empresas o comercios que estén interesados en esta forma de cooperación, donde público y privado velan por el bien común y la ayuda solidaria. Los comercios adheridos tendrán en su local una tarjeta identificatoria de adhesión al programa. Como así también se le brindará publicidad del comercio de los distintos medios de comunicación que el municipio pueda acceder. Como así también en folletería y se llevará el plan certificado de responsabilidad social. Sabemos que estamos atravesando un momento difícil, pero con la esperanza cuesta en que podemos salir adelante. Creemos que es un tiempo acertado para incentivar el consumo y más en días de la semana donde el comercio tiene menos concurrencia. Es nuestro deber que trabajemos para que todos juntos sigamos creciendo como ciudad. Es por eso que queremos agradecer a las casas comerciales que hoy apuestan en esta iniciativa. Las casas comerciales son óptica MG, lo que ellas quieren, trash de esquina de Pablo, HDP, ropa urbana, JIS accesorios de celulares, clipper, peluquería para caballeros, regionales, alá, más yo quiero, tío tato juguetería, influencia, doctor, dulce mía, bari-banding deporte. Bueno, ahora vamos a hacer la firma de convenio entre el presidente municipal y el Tawain y vamos a invitar a la fábrica MG que está presente a firmar el convenio. ¡Suscríbete al canal! Por un lado el trabajo de Emiliano, el presidente del área joven, junto con una iniciativa de los concejales, responde el beneficio de la ciudad, pero más allá del trabajo de Emiliano y de la iniciativa del consejero del grande, si no fuera por ustedes, esto no tendría razón de ser. Y como viendo temas que son muy importantes, ¿por qué? Porque estamos hablando de despuesas del 5 al 20% y eso impacta la economía de una ciudad. Impacta de manera positiva para la gente que hoy sabemos, como en los momentos que estamos viviendo, pero también vemos el compromiso por parte de ustedes del comercio que por ahí en pos de rescindir ganancias están tratando también de apalancar una sociedad que se quiere y que el gobierno tiene que salir adelante. O sea que, por un lado destacar el trabajo de Emiliano, Frentela de Joven, iniciativa del bloque de concejales, y ese es el Estado presente. Pero ustedes, comprometidos como ciudadanos y como comerciantes, recibiendo ganancias, es podre de que si esto entre todos buscamos, creo que vamos a salir adelante. O sea que, más que nada agradecer a los chicos que también, ellos también pueden dar su moneda y tienen que tratar de decidir si ir el sábado a la noche a tomar algo o comprar algo, o hacer pelo, o comprarse lo que fuera. O sea que, creo que también eso enseña más que nada la cuestión hasta altruista. Empezar a dar, creo que ahí es donde la sociedad empieza un poco a diferenciarse de todo esto que estamos viviendo, que termina siendo un poco egoísta, todos queremos salvarnos y a veces tenemos que mirarnos un poquito al crónico. O sea que, creo que son tres patas, o cuatro, muy importantes. Así que, en nombre de la ciudad, agradecerles a ustedes, comerciantes, y al trabajo de las áreas, que, como dicen, sí, es lo que tienen que hacer. O a Jessy, la voluntad, a todos los que conforman el Ejecutivo, pero bueno, agradecerles. En nombre de la ciudad, agradecerles el compromiso. Así que, muchas gracias. Gracias.